Capítulo 10. Cuando pecadores dicen, háglase. Pecadores que dicen, acepto, para el momento de decir adiós. Pablo entendía algo importante. Aunque la renovación interior sí es la realidad más importante, no hay manera de dar marcha atrás a ni negar la realidad de la descomposición externa. La muerte está obrando en cada uno de nosotros, según De Corintios 4.12. Solo falta saber cuándo y cómo llegará. Cada matrimonio tiene su momento final. Usualmente la muerte visita a un cónyuge, y el dolor visita al otro. Si el evangelio ha sido atesorado dentro del matrimonio, ambos cónyuges estarán preparados. Para el primero que parte, una bienvenida a casa lo espera a él o ella. La experiencia inimaginable de cruzar entre dos mundos y llegar al lugar para el cual fuimos creados. Sin embargo, en la providencia misteriosa de Dios, un cónyuge por lo general se queda atrás. La peregrinación de uno de los vasos de barro todavía no se acaba. Una lucha de aflicción inicia, una que pudiera formar cada hora y agotar cada fibra emocional. El lamento es una caminata por lo desconocido. Una experiencia universal vivida de una manera extremadamente personal. Como reflexiona Cis Lewis durante su propio lamento después de haber perdido a su esposa. Nadie me había dicho que el lamento se parece tanto al temor. No obstante, aún en los momentos más sombríos de la pérdida, anhelamos agradar a Dios en nuestro dolor. No lamentamos como aquellos que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4.13 Una historia de liberación y esperanza Jere y Alberto Jere se acercó a la oreja de Alberto. Quería asegurarse de que él escuchara sus palabras, que lo fueran a alcanzar mientras yacía allí suspendido entre dos mundos. Apenas iba en su segunda semana de cuidado en el hospital para enfermos terminales, pero las cosas se iban deteriorando velozmente. Ya no estaba despierto y su cuerpo se iba apagando. Amor, corre a Jesús. No te preocupes por mí. Él cuidará de mí también, pero tú ve con él. Jere había estado casada con Alberto por 42 años. Había pasado los últimos 11 de ellos cuidando de él en su batalla contra el cáncer. Hubo radiación, medicamentos, los efectos secundarios y la lucha diaria con el temor. Dios se apiadó de Alberto lo suficiente para arrestarlo con el evangelio y para crear algunos recuerdos atesorados en su matrimonio, pero al final el cáncer predominó. Jere entendía. Había temido ese momento, pero había decidido de rodillas ante Dios que ella buscaría servir a su esposo en su muerte igual que lo había hecho durante su vida. Después de todo, Alberto era un hombre amoroso y responsable. Ella sabía que él lucharía contra la muerte a menos que fuera convencido de que ella pudiera sobrevivir sin él. Yo estaré bien, amor. ¿Me puedes esperar allá? Tomó su mano y luego él se fue. En el valle de la sombra de muerte, Jere no se aferró a su esposo como a un ídolo mientras él dejaba este mundo. Solo lo liberó. No era nada como la resignación. No hubo un levantar de hombros y una exclamación de Bien, Dios, como este es tu juego, supongo que estoy obligado a estar de acuerdo con tus condiciones. No, más bien hubo una confianza decidida de que Dios sabía lo mejor y que era confiable. Había valor para mirar hacia el futuro más allá del matrimonio. Eso se llama fe. Dios nos ofrece una verdad saturada con esperanza en su palabra, lo cual es esencial para Jere o cualquier cristiano padeciendo de una pérdida. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Segunda de Corintios 4.17 Estas realidades inspiran esperanza cuando los vasos de barro se quiebran irreparablemente. Cuando los pecadores dicen adiós, aquellos que permanecen deben tener en mente las realidades sustanciales de la esperanza. La palabra griega para leve en Segunda de Corintios 4.17 quiere decir ligera en peso, fácil de soportar, sin mucha sustancia. Es la misma palabra que usó Jesús en Mateo 11.30 al decir mi carga es ligera. Pablo no está pintando el dolor como algo irrelevante o insignificante. Probablemente todos hemos estado suficientemente cerca al proceso del fallecimiento de algún ser querido y sabemos que el dolor de perder a alguien querido es real. Pablo tampoco está tratando de trivializar la aflicción, más bien quiere elevar nuestra perspectiva por encima de la aflicción. La pérdida es real, pero el dolor que sentimos no tiene por qué convertirse en una carga aplastante. De hecho, la palabra leve se usa intencionalmente en contraste al peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación que nos espera en el cielo. Cuando Pablo dice que sus aflicciones son leves, escribe John Piper, no quiere decir que son fáciles o sin dolor. Quiere decir que comparados con lo venidero no son nada. Comparados al peso de la gloria venidera son como plumas en la balanza. En esta vida la muerte de un cónyuge es un momento decisivo que nos afectará hasta el día en que también muramos nosotros. Sin embargo, comparado con nuestro destino, es solo un cambio leve de dirección en el océano de la eternidad. El dolor de Jere era completamente real. Batalló con insomnio, con desánimo y apatía mental, aún con no poder recordar las facciones de Alberto. Después de 42 años de casados, pero también tenía esperanza, su confianza en Dios la ayudó a alzar su mirada más allá de sí misma. La fe empezó a producir buenas obras en ella. Al principio eran chicas, la voluntad para levantarse en la mañana, el valor para salir de la casa. Pero al sembrar la obediencia, empezó a cosechar una visión. Había personas a su alrededor que estaban sufriendo y ella estaba libre para ayudarles. Ella podía sobrellevar su dolor y aún servir a los demás. Su pastor en ese tiempo dijo, Se apenaba, pero también se entregaba con entusiasmo a la iglesia local. Se juntó conmigo para evaluar cómo pudiera servir en la iglesia. Consiguió un trabajo, pero intencionalmente acomodó su horario para poder servir al pueblo de Dios. La muerte de Alberto la lanzó en una nueva dirección y fue encendido en ella, un deseo creciente de no perderse nada. La lucha es pasajera. Ninguna lucha parece ser pasajera. Hay una cualidad consumidora que infecta cada batalla. Parece no tener fin, pero Dios nos invita a levantarnos de la mesa y venir al otro lado. Quiere que veamos nuestras vidas desde otro punto de vista. Así como leve es contrastado en 2 Corintios con peso de gloria, de momento, o contrastado con peso eterno de gloria, cuando se mide con su eternidad, esta vida mortal es sólo un respiro, un vapor, una nube suspendida que rápidamente se disipa con el viento más ligero. Cualquier lucha que esté enfrentando se acabará y un día la verá como lo que realmente es, pasajera y leve. El lamento a menudo aparenta extenderse como un camino difícil que atraviesa un valle largo y profundo. La autolástima y el temor siempre nos están queriendo acompañar. Así sucedió para Jere. Al principio, sus primeros pensamientos fueron, ¿qué voy a hacer? Por los últimos 11 años, lo único que he conocido es cuidar de mi esposo y ser ama de casa a los 42 años de casada. Sin embargo, para el cristiano hay cosas más poderosas que la aflicción. Hay esperanza para el futuro, hay servicio en el presente y lo más importante está la cruz, tanto en el pasado como en el siempre presente. La cruz fue el punto alrededor del cual Jere organizó su vida y fue el lente interpretativo de su experiencia. Ha hecho toda la diferencia el entender lo que fue logrado por mí en la cruz y el sacrificio de Cristo. Nada me es más importante que la cruz. Lo que Dios me ha dado a través de la pérdida de mi esposo es un mayor entendimiento de quién es Cristo y lo que hizo por mí y un sentido poderoso de la obra del Espíritu Santo en mi interior. Jere veía que Dios envió a su hijo como el salvador sufrido a morir en su lugar. Eso quería decir que había gran gozo en seguirle, aún en el sufrimiento. El sufrimiento de su pérdida no iba a permanecer, era pasajero. En lugar de rendirse a la desesperación, Jere tomó decisiones diarias, a veces cada hora, de abrazar la gracia soberana de Dios y mirar más allá de sí misma. Ella decidió hacer de sus años post matrimoniales unos de devoción sin distracción para su salvador y su iglesia. Se entregó al ministerio de solteros, reuniéndose con jóvenes de veintitantos años, alcanzando a los ancianos y viajando a conferencias solo para servir. Jere no se encuentra en su casa esperando que se detenga el reloj de su vida y definitivamente no está consumida con las actividades placenteras de los años de jubilación. Por más de una década, ella se ha entregado a los demás el poder de la gracia, realizando la eternidad en su vida. Y pérdida es preparación. Es difícil pensar en la pérdida como preparación, ya sea un dolor de muelas o la pérdida de un cónyuge. Es obvio que el dolor es una experiencia de él aquí y ahora, de manera que el futuro raras veces nos pasa por la mente. No obstante, Dios nos invita a ver el dolor de la pérdida como preparación para algo incomprensible. Nuestra pérdida actual no solo abre la puerta a la gloria, sino que produce la gloria. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria, según el Corintios 4.17. Es más, esta gloria sobrepasa toda comparación. Medita en estas tres palabras un momento. Pablo no puede siquiera dar una analogía o ilustración para ayudarnos a entender la gloria que espera más allá de nuestro dolor. Dice que es insondable, inconcebible e inimaginable, que sobrepasa toda comparación. Eso puede anhelar el cónyuge que se queda atrás, la gloria incomparable. El funeral de Alberto se llevó a cabo hace más de 11 años. Hay veces en que Jere no puede creer que ha sido viuda por tanto tiempo. Hace 10 años vendió su casa, con 32 años de recuerdos de criar a tres hijos. Los días festivos juntos, las fiestas del vecindario, el lugar donde el marido y su mujer compartieron sus últimos te amo. Eso fue difícil. Ahora vive sola en un apartamento cómodo de una habitación, pero rara vez se encuentra allí. Hay demasiado que hacer. A Jere le encanta estudiar. Aún a los 70, su entusiasmo para el aprendizaje es contagioso. Estudia la palabra de Dios y buenos libros con regularidad. Esto no solo prepara su alma para su salvador, sino le da más que ofrecer a los demás. Una madre de tres hijos dijo, por el ejemplo y la honestidad de Jere, he sido animada y exhortada a amar más a mi salvador y a tener más diligencia con mi familia. No solo eso, ahora tengo una visión de cómo Dios me va a ayudar cuando ya tenga más años. Jere capta algo que a muchos viudos y viudas se les pasa, sin tener ya las responsabilidades hacia su esposo e hijos. Dios la ha liberado para entregarse a los demás y las escrituras le piden eso. Tito 2 del 3 al 5. Ella tiene una excelente filosofía de vida. Una persona sabia siempre se está preparando para la siguiente etapa de su vida. Dice, pues ya estoy en el invierno de mi vida. Quiero vivir preparándome para lo que sigue. Quiero gastar mi tiempo y dinero de tal manera que reconozca la eternidad. No desperdicia el tiempo adivinando acerca del futuro, solo se prepara para ello. Yo quiero ser así cuando crezca. Y si no lo soy, no tendré excusa, porque Jere no solo me es un ejemplo increíble. Es mi madre. Y yo estoy aquí en la primera fila viendo su carrera y animándole hacia el final. Este día para ese día. Matthew Henry una vez dijo, prepararnos para el día final debería ser la ocupación de cada día. Este pastor puritano estaba consciente de terminar la carrera y una parte vital de esa carrera es la carrera de relevos hecha por dos, que inicia cuando pecadores dicen acepto. Al principio de este libro le pedí que fuera estricto al ver su pecado y como se manifiesta en el pacto del matrimonio, la más íntima y significativa de las relaciones humanas. Espero que ahora se dé cuenta de que al mirar a nuestro pecado bíblicamente, mantenemos nuestros ojos fijos en lo que realmente importa en el matrimonio. El amor y la misericordia insondables que Dios derramó para nosotros a través del Salvador. Cuando fijamos nuestra mirada en la cruz, empezamos a ver la temprana luz de un día glorioso. Su matrimonio, mi matrimonio, nos preparan para ese día. ¿Cuál día es ese? Es la cena nupcial del Cordero, lo que Charles Spurgeon describe como el día festivo del cielo. No hay mejor manera de concluir este libro que pararnos al lado del pastor Spurgeon y entrever con él por la ventana de la eternidad vislumbrando lo que nos espera. El cielo siempre es el cielo y lleno de bendiciones indecibles, pero hasta el cielo tiene sus días festivos, hasta el éxtasis tiene sus desbordamientos. Sin embargo, en aquel día cuando la marea viva del océano infinito del gozo haya llegado, qué desborde inconmensurable de deleite va a abrumar las almas de todos los espíritus glorificados al darse cuenta de que la consumación del gran diseño del amor ha llegado. La boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha alistado. No sabemos todavía, amados, de cuánta felicidad somos capaces. Ay, que pudiera estar allí, si sólo pudiera ver al Rey en su belleza, en lo completo de su gozo, cuando Él tome de la mano derecha aquella por la cual derramó su sangre preciosa, y conozca el gozo que fue puesto delante de Él, por el cual sufrió la cruz, despreciando el oprobio, seguramente seré bendito. Ay, qué gran día será cuando cada miembro de Cristo sea coronado por Él y con Él, y cada miembro de ese cuerpo místico sea glorificado en la gloria del novio. El día vendrá, el día de los días, la corona y gloria del tiempo, cuando los santos, vestidos en la justicia de Cristo, serán eternamente unidos a Él en una unión viva, amorosa y perdurable, compartiendo de la misma gloria, la gloria del Altísimo. ¿Qué será estar allí? Nuestros matrimonios son una imagen imperfecta de lo que esperamos gozar en nuestra relación eterna con nuestro Salvador. Espero que este libro le haya dado una visión por la manera en que Dios está obrando aquí para nuestro gozo allá. Amigo, sea como sea su matrimonio actualmente, está apuntando a la realidad más grandiosa posible, y por más reales que sean nuestros matrimonios en este mundo, son sólo una sombra de la realidad que vamos a experimentar cuando Cristo venga a reclamar a su novia. Luego tendremos un banquete nupcial para celebrar nuestra unión con Cristo, lo cual será incomparable con cualquier otro banquete que se haya celebrado anteriormente. La familia entera de Cristo estará presente, ni uno solo faltará de toda la tierra. El gozo presente en ese banquete no será estropeado por el pecado, las luchas, el dolor o la desilusión. Estaremos para siempre con Cristo en nuestro nuevo hogar. Mira la gloria que se nos pone por delante, siendo nosotros pecadores que hemos dicho, Acepto.